Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones en el otro extremo del globo terráqueo corea del norte se prepara para las próximas elecciones parlamentarias a celebrarse en marzo de 2024 bajo declaraciones de guerra contra eeuu corea del sur y japón hechas por el dictador comunista kim yo no todo estados unidos está dentro del alcance de nuestras armas nucleares y el botón nuclear está siempre en mi escritorio y esta es la realidad no una amenaza el político norcoreano declaró que no tiene ninguna intención de empezar una guerra pero tampoco de evitarla sin embargo kim aseguró que ya no reconoce la frontera marítima de facto entre ambas coreas y que su ejército realizó por varios días maniobras con fuego de artillería real en la zona a punto de cumplir 13 años en la silla presidencial kim mantiene la mano de hierro sobre sus ciudadanos y su posición ofensiva contra su enemigo declarado el territorio surcoreano mientras tanto el dirigente comunista se encargó de fortalecer lazos con rusia la república popular china y nicaragua formando así un club de regímenes sangrientos violentos y corruptos hemos reunido con el embajador o representante del hermano que nos mandó un hermoso mensaje también y asumimos el compromiso de abrir embajadas incluso estamos entregando ya la solicitud de placer para una persona que será embajador residente y en ese marco lo que preocupa a la oposición nicaragüense es que daniel ortega adopte las prácticas represivas de su homólogo norcoreano que es conocido por tener a su pueblo bajo un estricto control social en el caso de cuba lo vemos en el caso de rusia y ya no digamos lo que pasaría si empieza a asumir lo que está pasando en corea del norte que es un sistema que está catalogado como uno de los sistemas de mayores violaciones a derechos humanos en el mundo hola soy marlin balmaceda y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos ortega busca convertir a nicaragua en una corea del norte tropicalizada de acuerdo con la opinión de los expertos que participaron en esta edición el régimen nicaragüense podría seguir el modelo de kim y endurecer aún más su brazo represivo contra la población desde diciembre de 2011 kim yon un se ha mantenido como el mandatario de la corea comunista siguiendo una larga línea hereditaria que ha permanecido en el poder desde 1948 a diferencia de nicaragua y otros países en ese territorio asiático el voto no es un derecho sino una obligación lo que brinda otra ventaja para que la dinastía de los kim siga al frente de ese país a cualquier costo en las votaciones de 2021 ortega encarcelaba desterraba y asediaba a los precandidatos presidenciales que aspiraban a arrebatarles su cargo por la vía cívica mientras que en la nación norcoreana durante la última votación realizada en 2023 los funcionarios de la dictadura de kim no dejaban margen para una decisión libre y al final el apoyo a los candidatos del régimen no llegó al 100% como se esperaba y se quedó en un 99.91% quienes no participan están en peligro el ojo del régimen estará sobre ellos sin embargo este resultado no fue del agrado total para la dictadura norcoreana ya que kim considera que todo lo que no es un 100% de apoyo es un intolerable signo de insubordinación del pueblo al igual que ortega el mandatario no aguanta que la oposición condene sus tiranías y si lo hacen recetan fuertes oleadas de represión contra sus críticos en una entrevista brindada a la agencia francesa de noticias el politólogo y presidente de la fundación para la libertad de nicaragua félix maradiaga expresó que debido al mandato del régimen de daniel ortega y rosario murillo nicaragua es una corea del norte tropicalizada hay una situación de persecución religiosa más de 26 universidades privadas han sido cerradas para ninguna persona que ame su país puede puede decir que la libertad es estar desterrado si el destierro no es no es libertad y todos los días yo me despierto tratando de pensar en las miles de razones por las cuales vale la pena luchar y la más importante es por los proyectos de vida de miles de nicaragüenses de millones de nicaragüenses que están dentro del país que sueñan en un país mejor que viven en una gran cárcel que no pueden hablar y yo hoy tengo la oportunidad de hablar por eso que no tienen voz por otro lado julio ricardo hernández directivo de la agrupación política unión democrática renovadora considera que el apoyo entre corea del norte es unilateral y que la posible alianza entre ambas naciones no significa una amenaza militar para ningún país sólo es una estrategia de ortega para demostrar que tiene de su lado al más bravucón del barrio en realidad nosotros no sabemos muy bien el estado de las relaciones reales entre nicaragua y corea ortega menciona mucho a corea ortega se alinea con las vociferas las vociferantes amenazas de corea yo no he escuchado realmente en los noticieros internacionales que corea haga referencia a ortega en este sentido el para que se alía ortega con una figura tan conservadora y amenazante y tan aislada en la comunidad internacional como corea es más bien para una utilidad en su discurso pero sin ningún efecto en los hechos hasta donde yo puedo ver y prever en este momento porque le es útil a ortega en su discurso referirse a ortega como si fuera un aliado de él bueno porque ortega está tratando de llevar al extremo su apuesta elevar la parada como nosotros decimos alineándose mentalmente nada más en su idioma ideológicamente nada más con la parte o con la nación más vociferante y más amenazante contra los estados unidos que hay en el mundo porque ni china ni rusia tienen el discurso tan agresivo que tiene corea del norte de igual manera el abogado nicaragüense juan diego barberena indica que aunque ambos regímenes tienen grandes diferencias ortega intenta replicar las tendencias represivas del dictador norcoreano ahora hay grandes diferencias entre régimen norcoreano y el régimen orteguista porque porque ortega ha tratado de simular a kim jong-hun verdad en cuanto al sistema partido único la persecución ilegítima a la disidencia el destierro la represión absoluta etcétera no sin embargo nicaragua está en digamos está ubicada geográficamente en el mundo occidental verdad en donde tendencialmente todas las relaciones internacionales tienen efectos recíprocos eso no pasa digamos en el ámbito propiamente de corea del norte no sin embargo tiene unas similitudes en la forma de detentación y ejercicio del poder político de rasgos eminentemente totalitarios no los opositores creen que para evitar que ortega siga con estas acciones represivas debe haber una confluencia entre la capacidad de resistencia local y un cambio geopolítico significativo que debilite a la dictadura nicaragüense en breve hablamos sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre corea del norte y nicaragua qué impacto tendría un tlc entre ambas dictaduras te respondemos esta pregunta al regresar en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias tanto nicaragua como corea del norte son naciones que han perfeccionado el arte de la autarquía y el aislamiento en territorio asiático el telón de acero se ha mantenido cerrado con un comercio exterior limitado y sanciones que desafían las leyes de la gravedad económica nicaragua por su parte ha experimentado su propio acto de malabares desafiando también la gravedad política con confrontaciones internacionales y sanciones por parte de eeuu y la unión europea que mantienen en vilo su economía las nuevas sanciones reveladas por el departamento de estado restringen también las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense bajo el argumento de evitar que eeuu contribuya a las arcas de un régimen dice el departamento de estado corrupto los dos regímenes comparten economías altamente centralizadas donde el estado ejerce un control significativo sobre la producción y distribución de bienes y servicios en corea del norte este control es total con el estado planificando y asignando recursos de manera centralizada mientras que en nicaragua el gobierno de ortega y murillo ejerce un fuerte control sobre sectores clave de la economía tal panorama es el argumento en el que hernández y barberena se basan para sostener que un tratado de libre comercio entre ambas naciones no tendría ningún tipo de impacto sobre las poblaciones de ambos países y el impacto que tendría sobre nicaragua un eventual tratado de libre comercio entre corea y nicaragua yo tendría a decir de que es cero en ninguno porque no veo la posibilidad de un tratado de libre comercio entre dos países que prácticamente no tienen nada que enviarse el uno al otro verdad no es como el caso de china que podría absorber cualquier excedente de las materias primas que nicaragua produce y que le caería en el pequeño hoyo de una muela no es el caso de corea corea no creo que tenga ninguna capacidad de compra y ninguna capacidad de venta tampoco verdad y nicaragua para satisfacer las necesidades de corea tampoco puede representar ningún gran aporte ya no habría quien se lo pagara por otro lado así que yo creo que en realidad la amenaza coreana y la demagogia con el uso de la imagen coreana es solamente un recurso propagandístico un poquito burdo y un poquito ridículo de parte de ortega pero no encuentro ninguna posibilidad de que esto signifique algo que realmente influya ni a la revolución nicaragua ni a la revolución de ortega ni a los intentos que ortega pretende inducir al salirse del redil de los eeuu ni por supuesto a la posición coreana contra eeuu el impacto con respecto a los acuerdos de libre comercio todavía no lo sabemos y no lo podemos prever va a depender de la forma en virtud de la cual esos acuerdos de libre comercio empiecen a generar efectos en la economía nicaragüense va a depender de la forma en la cual esos acuerdos de libre comercio digamos tiendan a aumentar digamos la dimensión y el poder geoestratégico de dominación de china con respecto a nicaragua pero principalmente con respecto a la región no y eso como contrarrelato de bueno los eeuu de norteamérica entonces yo creo que eso es lo que lo que tenemos que esperar a ver cómo acontece de momento yo creo que no es más que otra cortina de humo del régimen ortega murillo con respeto como fue tu marín como fue el canal como fue el supremo sueño de bolívar etcétera los movimientos del régimen orteguista en territorio extranjero pueden tener un impacto significativo en la vida de los nicaragüenses a ortega no le importará aislarse de la comunidad internacional mientras pertenezca al club de las dictaduras donde convive con gobernantes que comparten su misma ideología de reprimir a las personas para saciar su sed de poder hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar gracias por escucharnos